Ves, es que le hacemos counter, tío, en cuanto se lanza Eimer y Sako, vamos bot O voy con Swinshin, bueno Hostia, necesito a alguien que... Bueno, sí, venga, voy con Sako, yo creo, ¿no? Vamos bot, Sako Diana Infernal le ha salido, hostia, puta, tú Pues ha tenido suerte el cabrón, va, vamos para allá Vamos a ir poniendo cofre, sí, cofre, jea, curso El puto de Eimer, tío, es que este es poner torreta hasta el rato Me encanta cuando sale Eimer, tío Ya está muerto, vale, ha gastado flash, ¿ves? O muere o ha gastado flash No, primera sangre, no Diana Infernal, pues enhorabuena, tío Malera que te haya salido ahí algo guapo La cosa es llenar todo esto de torretas y de cajas Que no pase ni un puto minion de aquí Esta es la muralla china, tú Pero en escala menor, joder Su puta madre, tú Este es un truco que aprendí con Eimer en Urf Tú pones la caja La caja que llega, la Q Cuando vaya a aparecer el... Si con que dé un básico al enemigo Ya renta Como no gasto mana Va, el twist no va a pusar una mierda Uh, hay Karim Ya veo ¿Dónde vas? Eh, Karim, ¿dónde vas, guapetón? Nada, déjale, por culo ¿Dónde va el otro? Venga, déjale, por culo Pues nada Yo al menos recolecto cosechas ojuras Así que worth it De lo que cabe Ay, coño, le he dado Joder, no le quería dar No, no ha ido a por mí What? Ay, qué pena Porque murió, si no habría salido Vale, tengo la E Estuneado ¿Ves? Es que le hacemos counter, tío En cuanto se lanza Le estuneo con... Gracias a tus cajas Holy shit Ahora sí, vámonos Que ya hemos pulsado Venga Vámonos ya Yo va que aquí Yo nunca me fío ¿Te imaginas tú? Entran por aquí Sería la hostia Tú al Drake Vamos al Drake Saco En cuanto a vaqueles Saltamos al Drake ¿Vale? Vamos al fucking Drake Vamos a sacar al Drake Confía Ah, igual me la va a afectar Deca, deca Estoy porque ya Tira todo Tira todo Pum, 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 pum Vale Primero Drake Perfecto Volvemos a bot Y vamos a pusear No he salido No he salido Santi No he salido Peris Oh, han cambiado líneas Claro, ahora han acabado hasta la polla Nosotros Sí, pues esto Esto me ha jodido Un puto Brand Sí, me han tocado Las pelotas un poco Bueno, ¿quién me ha ayudado Solo aquí contra él? Buah, tío Ese puto ahí Merloco Vámonos ¿Cómo se lo ha hecho? Pling Por el poder de Timo Pling Ah, puta ulti Hijo de puta No, no, no Vete, vete Coño Hijo de puta Me matas, cabrón Ay, sí, mi Dios Ay, qué pena Claro, el flash Qué pena Falla mía Holy shit Qué pena ¿No salió Alexander? Vale, es buena Vale, es buena Ay, qué pena Digo, a ver si Con suerte La medio mato No Voy Ya está, estuneado No ¿Quién coño le ha dado a la fruta? Hijos de puta Ay, coño Se me ha ido Ay, qué buena Ahí le hice guapa, eh El flash Como me equivoqué Con la W Dije, hago flash Y le meto los cañones Los misiles Que diga Vámonos, loco Vámonos Ya sabéis, chicos A la descripción Tenéis todos los pasos A seguir, ¿vale? Para suscribiros De manera gratuita A mi canal Hay que romper ya Vale, está el Drey Cap Voy a poner el Drey Voy a tirar mi ulti Para hacérmelo rápido Tengo ulti también, creo Vale, segundo Drey Esto Perfecto No, viene el caballo No, no Ando dos aquí ¿Qué puedo con el Zin? ¿Quién no ayuda? ¿Quién no? Voy Vale, perfecto Ay, coño El puto rebote De los huevos He tirado la ulti Y me he piro Tú, tú, tú Que vienen Ay, puse mal Eso Escudo Creo que Me salvó Vamos, no jodas, loco Me he salvado Me he salvado A nada Bendito escudo Madre mía Gracias por seguirme Milotión Y huevardo Muchas gracias, chicos Muchas gracias Uy, la he cagado Me voy para atrás A la mierda Y nada Nada La mierda Se me fue la pinza Sin querer Me he metido Detrás de me Y nada Y también Yo Dime que lo matas Al menos Vale Pusea 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 Que fail el mío Uy, si te vienen Zonias A lo mejor Me he podido ver Salvo No pasa nada No se le voy a pedir Te queme el computador De básico No, no, no ¿Qué seguimos pulsando? Esto o qué Esto es la ulti La tiro en torre Alguien está Eh, el Drake El Drake El Drake, el Drake Corre Ah, vale Está Este de aquí Vale No se me han hecho Todos los Drake Por el momento Me he pido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy rompiendo top, ¿vale? Vale, perfecto. Voy a seguir tirando esto. Podríamos hacernos el balón, pero bueno. Voy a aprovechar. Otra vez tengo la ulti. Joder, como monas, coño. Eres mi dios, como vegeta 777 te hago un hijo. Muchísimas gracias, loco. Por la... Y por la frasecita. Se agradece, tío. Es que el aimer está muy roto, tío. No ha venido vaina por mí. ¡Joder! Y yo que he hecho flash y todo. No vino a por mí, tío. Qué asco. Un GG, pero vamos en toda regla, tío. Es que el puto aimer está muy roto. Un saludo, Blade. Gracias por seguirme, Urizen. Cristian, Gato, Gato. Ya sabéis, chicos. Tenéis en la descripción todos los pasos a seguir para recibir un regalito así by the face, de gratis. Ahora, pues, ya sabéis. Los紙as de granja.